a delincuentes del crimen organizado y como no van a estar trabajando los juzgados tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco la única cosa que me preocupa es que tienen ahí un expediente guardar de 25 mil millones de pesos que ese sí este quisiera yo que le dieran curso pero por lo demás este no va a suceder nada no pasa nada y en lo que a nosotros corresponde respeto absoluto a su huelga libertad establece la ley ellos lo saben que es ilegal ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer pero no nos corresponde a nosotros lo que va a hacer es que no se no se no se lo que va a hacer